Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Siendo 16 de febrero del 2021, damos inicio a la 16ª sesión ordinaria de la Comisión Idilicia de Reglamentos y Vigilancia. En este momento le cedo el uso de la voz a quien nos apoya con la función del secretario técnico, el licenciado Mauricio, para que nos haga la lectura del orden del día. Adelante, Mauricio. Buenas tardes, regidores. Con su venia, señor presidente, procedo a nombrar lista de asistencia. Ciudadano Salvador Mora López. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Sí está conectado, pero dijo que regresaba. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Presidente, le informo que se encuentran presentes siete regidores de los siete integrantes de la Constitución. Muchas gracias. Nomás no escuché que esto era... Ah, sí. Conchita, no la había visto conectado. Una disculpa. Ok, gracias. O sea, debemos entonces a dar lectura a la orden del día para su aprobación. Como le indica el señor presidente, previo a esto, le informo que se encuentran presentes los licenciados Felipe Salazar Correa, director del Instituto Municipal de Planeación. La licenciada Karina Dianda Báez, directora de Desarrollo Humano. El ciudadano Edgardo Padilla Padilla, titular del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco. Y el licenciado Alejandro Gómez Gutiérrez, coordinador de Asuntos Internos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal. Para esta orden del día nos rige el punto número uno, que es registro de asistencia y declaración de quorum legal. Punto número dos, propuesta y aprobación del orden del día. Punto número tres, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de innovación digital y mejora regulatoria para el municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco y su anexo. Punto número cuatro, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de reforma al reglamento para atención, inclusión y error integral de personas con discapacidad en el municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco. Punto número cinco, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento para prevenir, atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco. Punto número seis, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de reforma al bando de policía y buen gobierno del municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco. Punto número seis, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de seguridad y tránsito del municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco. Punto número siete, discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de reforma al reglamento del servicio profesional de carrera del municipio de Tepateclán de Morelos, Jalisco. Punto número ocho, puntos varios. Punto nueve, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Gracias. Perdón, perdón. Gracias. Voy a pedir un favor, aquí yo quiero hacer una anotación. El punto número cuatro, que sería la discusión y aprobación en lo general de la reforma al reglamento de atención, incisión y desarrollo integral de personas. Quisiera tocarlo primero antes que el de innovación digital, en virtud de que recibió una petición por parte de la licenciada Karina de Anda, trae un asunto personal que atender y necesita viajar a la ciudad de Guadalajara. Entonces, les pediría a ustedes, si tienen a bien, aprobar el que se toque primero a este punto y después dar continuidad con el programa de manera normal. Les pido, por favor, que quien esté a favor lo señale y quien esté en contra. Entonces, quien esté a favor, les pido que levanten su mano. El sentido de Luis Arturo no se ve, ni el de Miriam. Este, hay cuatro votos, cinco votos a favor, como el de Carmelita. Entonces, procederemos a abordar primero el tema de la discusión y, en su caso, aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de reforma al reglamento de atención, incisión y desarrollo integral de personas con discapacidad en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Les agradezco y tomo la ocasión de la voz, el uso de la voz, para comentarles que hay unas modificaciones que están solicitando se hagan a este reglamento. Se les hizo llegar material a todos. Espero que haya sido de la manera oportuna y hayan tenido tiempo de revisarlo. Las modificaciones principalmente que tienen carácter en este reglamento se refieren más que nada a la corrección, en la manera de referirse a las personas con discapacidad. Puesto que antes en el reglamento hablaba de personas con capacidades diferentes, pero recientemente la Comisión Internacional de Derechos Humanos considera que este término es discriminatorio y está pidiendo que se maneje el tema de personas con discapacidad. Entonces, ustedes pueden ver ahí en las reformas que se están mencionando, los cambios se refieren más que nada a las figuras corregidas de las dependencias que intervienen y al cambio de nombre de capacidades diferentes con discapacidad, independientemente de la mención del artículo 43, en el que estamos acotando los participantes del Consejo en virtud de que nunca se presentan, nunca se apersonan y en algunos casos no hay dependencia que cubra esa parte. Entonces, corremos el riesgo de quedar sin coro y si ustedes se fijan, nada más estamos acotando dos o tres figuras del artículo 43. De ahí en más, todo lo demás queda exactamente igual, algunas pequeñas modificaciones de forma, no hay mayor relevancia, no sé si tengan algún comentario al respecto. Adelante, Cochita. Gracias, Cheva, buenos días. Tardes ya, perdón, mira, anoche estaba leyendo, ahorita no me lo encuentro, pero sí vi que, bueno, pues la figura, por ejemplo, del síndico y del regidor de... Ay, permíteme, deja buscarlo. O sea, se repiten, es la misma figura, es la misma persona y entonces deberíamos de tener más gente. Es lo mismo, se repiten dos personas. ¿Lo tienes ahí a la mano? Es que no me lo encuentro a ese punto. A ver, pues yo tengo aquí las modificaciones que sustancian, si quiere... A ver... Capacidades, capacidades, capacidades... O se refiere a todo el reglamento. No, no, no. Bueno, en la reunión que estabas diciendo, que fue lo que modificaste, quiénes deben permanecer a la comisión, ahí está la presidenta municipal, que creo que nunca ha ido a ninguna de las otras, pero tiene que estar. Nunca ha asistido a esa comisión, a esas reuniones. Y luego está el síndico, que tampoco antes no estaba, pero está el... Ahí repite, a ver, me los puedes mencionar, es que no me encuentro aquí donde los... ¿El coordinador de la comisión de reglamentos, Conchita, a eso te refieres? Sí. No, dice... Ah, pero se elimina. ¿Perdón? Se elimina ya en esta actualización, porque estaba el síndico y el presidente de la comisión de reglamentos. Exacto. Se elimina la comisión de reglamentos y entra el síndico aquí en este designe. Y sí va a funcionar así, porque si así nos cuesta trabajo, que no son figuras que tengan tanta carga de trabajo las que están, y así a veces no tenemos coro presente, porque no van, y si ponen a lo mejor así va a ser todavía más difícil. Te digo porque, o sea, en estas comisiones que hemos estado, ya tiene mucho que no comisionamos, pero sí estaba ese problema en grande, que luego no teníamos coro para estar haciendo la comisión. A ver, no sé si nos puedas ayudar, Karina. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comentarles que precisamente por la falta de, por la dificultad de obtener el coro para llevar a cabo el consejo, se estuvo trabajando y se estuvo viendo la manera de acortar las personas, porque realmente existen, por ejemplo, la figura de profesionales de la salud privada y especialistas, pues aquí en el municipio no contamos con tal. Y existen ciertas figuras que no han sido presentes y, por ejemplo, del DIF, se manejaba la presidenta del DIF, la directora del DIF y la coordinadora de UR. Se pone una persona del DIF y a quien asigne, para tener, ahora sí que un poquito más de apertura, que de una sola dependencia como DIF, manejaba tres figuras, que sea una o su representante, que en este caso era presidenta de DIF o directora de DIF. Este, creemos, lo estuvimos platicando mucho Carmen Nuño y su servidora, estuvimos trabajando mucho en las propuestas de cómo manejar la situación, de a quien quitarlo por decirlo, que es un medio feo, para poder contar con quorum. Creemos que de esta manera sí sería un poco más accesible el contar con quorum. En este caso, lo mencionaba la regidora Conchita, la presidenta municipal asigna, y creo que en este caso se asignaría al regidor Antón Mecerra, ya que él es el de la Comisión de Desarrollo Humano y Social, por decirlo de una manera, que también viene incluido, entonces ahí se acota una persona más. Este, no sé, referente a los términos que comentaba el síndico, lo menciona de una manera muy correcta, de efectivamente son términos que nada más cambian de personas con capacidades diferentes, pues ahora ya se utiliza el término de que todo mundo tenemos capacidades diferentes. Entonces, persona con discapacidad, se deroga, se pide también que se derogue la parte de que las personas tenían que acudir a gestión incluyente, a tramitar su credencial o a tramitar su certificado de discapacidad para que llegaran aquí y decirles, ¿sabes qué? Te tienes que ir al DIP. Y nada más se notificaba el DIP, entonces ya directamente enviar a las personas con discapacidad al DIP, también para hacer un poco más fácil este proceso de adquirir el certificado o la credencial. No sé si resolví la duda. Yo quiero agregar algo. Perdón. Nada más, Cari, también estaban, es que no la puedo abrir ya ahorita, anoche lo leí y anteriormente también estaba de educación varias personas y nunca teníamos respuesta de ellos. ¿Las quitaron o cómo hiciste? Se están eliminando. Sí, se están eliminando. Si gustas, le mando ahorita la foto, su WhatsApp, de las personas que estaban y lo que se pretende quedar. Sí, porque anoche lo leí y ahorita, como ya entré, no lo puedo estar manipulando y me cuesta muchísimo trabajo. Traigo otro dispositivo acá a la mano, pero ya no me lo encuentro. Y sí es importante porque, tú lo viste, o sea, tardábamos para empezar a veces hasta una hora, que iba a durar una hora, que era el propósito de que siempre durara no más de una hora. Y tardábamos una hora para empezar por falta de coro. Entonces, creo que es importantísimo sí que esto se mueva. Sí, se estuvo trabajando mucho por lo mismo, de que siempre se batallaba muchísimo, muchísimo para contar con coro. Y creo que de esta manera, estuvimos hablando también mucho con las personas investigadas. Antes de decir, ¿sabes? Ya no te voy a agregar, ya no vas a estar dentro del consejo. A las personas que realmente eliminamos, por decirlo así, las figuras, son personas que nunca acudieron, que nunca tuvieron una asistencia. Entonces dijimos, bueno, hay algunas, por ejemplo, del área de rehabilitación del IMSS, pues aquí lamentablemente no contamos en el IMSS con esa área. Entonces, pues nunca van a venir. Entonces, todo este tipo de situaciones fue lo que se trató de que se acortara. Y muchas personas que ofrecen la rehabilitación son dentro o pertenecen a una asociación civil. Entonces, con la parte de las asociaciones civiles, alcanzamos a acudir esa parte. Gracias, Cari. Sí, me parece muy bien. Ok. Yo nomás quiero agregar respecto de lo que comentaba la regidora Conchita, que si funcionará, pues realmente lo que se está haciendo es acotar un poquito nada más a los invitados, al consejo, para tratar de que se garantice el quórum. Y le comento, se está eliminando al regidor presidente de la Comisión de Reglamentos, pero se está incluyendo al síndico o una persona que él designe. Eso es para que no tenga que ser precisamente alguien de la Comisión de Reglamentos. Al final de cuentas, los reglamentos se generan, se gestionan y se suben aquí en sindicatura. Entonces, de alguna manera se está garantizando la presencia con uno u otro enviado de que se van a revisar y a formalizar las modificaciones que puedan tener sustento para un reglamento. Entonces, esa es la intención más que nada y esas serían todas las modificaciones a la vista del tema de reglamento por el momento que se tendrían que aprobar. Este, no sé si alguien tenga algún más comentario. ¿Nadie? No, Chava, ya quedó claro. Entonces, ahora sí, les pido su aprobación del punto. Este, y le pido quien está a favor, por favor, levante su mano para votar la aceptación de estas modificaciones. ¿A favor? Seis, seis votos a favor. Este, Mauricio. Este, Miriam, no sé, ya se desconectó, ¿verdad? Bueno, este, Karen, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por su apoyo. Hasta luego. Gracias, gracias. Bien, entonces, pasamos a la lectura del punto número tres que habíamos cambiado, que es el original. El que originalmente venía en la orden del día, por favor, Mauricio. Como le indica, presidente, el punto de seguir es discusión y en su caso, aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de innovación digital y mejora la lectura del punto número tres que sus adicionales. Gracias. Este, comentarles que este reglamento es un reglamento nuevo. Es un reglamento en el cual nos, nos, le voy a pedir, por favor, a Felipe Salazar que nos amplíe su información para que todos estemos enterados del origen de la necesidad de aprobar esto, porque va directamente ligado a las tecnologías de la información que últimamente se van a ir incorporando en las gestiones gubernamentales. Entonces, es importante tener este reglamento, sobre todo porque nosotros ya contamos con el visor urbano y hay que comenzar a explotar toda esta parte. Este, y pues, no sé si Felipe estés por ahí para concederte el uso de la voz. Sí, aquí estoy. Entonces, adelante Felipe, explícanos de qué se trata para que quede claro con toda la comisión. Muchísimas gracias. Excelente, gracias. Síndico, un gusto saludarlos a todas y a todos, señores regidores. Comentarles que también se encuentran conectados por tema de lo que nos toca el día de hoy platicar con ustedes. El equipo de geomática, nos acompaña el ingeniero Eduardo, el ingeniero Armando y el geógrafo Jorge. Todos del equipo del implante. Comentarles que este reglamento que hoy tienen a bien estudiar en sus manos, tiene que ver con la segunda parte del visor. El 19 de febrero, exactamente este viernes, hará un año en el cual tuvimos aquel evento público en el que pusimos en marcha Visor Urbano Tepaticlán. Siempre se mencionó que lo que se aperturaba hace un año era la primera mitad de Visor. Porque el objetivo final de esta plataforma era alcanzar o tener los alcances, mejor dicho, de Visor Guadalajara. Y el tema de Visor no solamente era un tema de consulta pública, como hoy lo podemos hacer. Incluso comentarles que el Visor de Tepa es el más avanzado por la cantidad de información que hoy está al alcance de cualquier ciudadano, sea o no sea de Tepaticlán. El tema realmente de Visor es alcanzar lo que comúnmente hemos escuchado, seguramente varios de ustedes lo han oído, conceptos de mejora regulatoria, simplificación de trámites o la tan paseada ventanilla única. ¿Sí? Que no es otra cosa estos conceptos. Si pueden apagar el audio... Ah, ya. Alejandro Gómez, no sé quién... El audio... Licenciado de Asuntos Internos. El micrófono. Bueno, perdón. Comentarles. No, 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 no. Todo este tema de mejora regulatoria y de ventanilla única tiene que ver con simplificar trámites. Simplificar trámites y hacerlos más accesibles a los ciudadanos. Hoy, dentro del municipio, hay trámites por demás importantes porque dan pauta para nuevos trámites. Es como todo un consecutivo. Cuando ustedes hayan escuchado de un pago de predial en línea, eso no es un trámite. Y mucha gente se confunde con ello. Eso es un corresponsal bancario. Eso no es ningún trámite ni algo guau. Hoy en México, en nuestro país, solamente hay dos municipios que han logrado tener trámites en línea. Es la ciudad de Mérida y es la ciudad de Guadalajara. Hoy, el alcance a un año de haber iniciado Visorte Patitlán me congratula de verdad decirles que la meta está lograda. Hoy, este reglamento es el resultado de un avance tecnológico sin precedentes y aquí no voy a escatimar en los objetivos ni en las palabras que voy a decir. Créanlo que este equipo de geomática ya lo quisiera Obama, porque hemos hecho con recurso humano propio de TEPA lo que costó muchísimo dinero y muchísimos años en Guadalajara, que es generar la madre o el padre, como ustedes quieran, de todos los trámites en un municipio. Y este trámite es el dictamen de uso de suelo. ¿Por qué es tan importante un dictamen de uso de suelo? Porque el dictamen condensa varios trámites a su vez y sobre todo muchísimos procesos que para el ciudadano día a día son muy engorrosos y costosos. Por ejemplo, cuando un ciudadano quiere abrir una papelería o un negocio, vayámonos a los giros blancos, que realmente son giros muy nobles, es todo un, para muchos va a ser un calvario, para otros un viacrucis, pero sí es toda una carrera contra el tiempo y contra la burocracia del municipio. El ciudadano tiene que ir a solicitarlo, el ciudadano tiene que verificar una asignación de número oficial, tiene que pagar ese trámite, después tiene que ver el alineamiento, después tiene que solicitar el dictamen per se, pagarlo y finalmente recogerlo. Ahorita les vamos a presentar un estudio de cuánto tiempo le ocupa a un ciudadano hacer este procedimiento y cuánto cuesta. Hoy, gracias a Visor, todos estos procesos que les acabo de denunciar prácticamente se abreviar. Y se abreviar tan solo a punta de dos, tres clics y finalmente tenemos el resultado. ¿Por qué? Porque el Visor Tepatitlán tiene las grandes bondades, un catastro sumamente higienizado y sobre todo la simplificación de todos esos procesos con la capacidad de hacerlos prácticamente al momento y de forma digital. Una vez que hemos completado el desarrollo tecnológico, es entonces que invocamos este reglamento. Es un reglamento, quiero decirles, de vanguardia. Solamente el municipio de Guadalajara en Jalisco lo tiene, porque obviamente es el único municipio que tiene Visor Urbano. Recordemos que Visor Urbano motivó al Estado de Jalisco a avanzar en leyes de mejora regulatoria y en leyes de firmas electrónicas. Hoy este reglamento prácticamente es muy parecido al del municipio de Guadalajara porque nosotros hemos alcanzado el culmen en el desarrollo tecnológico. Este reglamento nos va a permitir darle legalidad a todos estos procesos legales, perdón, a todos estos procesos burocráticos que los hacemos de forma manual, pero para ahora hacerlos de forma electrónica. Este cuadro me gustaría, si el ingeniero Eduardo le puede dar un pequeño zoom, me gustaría compartírselos, obviamente físico para que ustedes lo estudien, es un tema de impacto de mejora regulatoria. ¿Qué significa esto? Hemos descrito proceso por proceso traducido en tiempo y en dinero, tanto para el municipio como para el ciudadano, cuánto tiempo tardan en lograr un dictamen de uso de suelo o la asignación de su número oficial. En el resumen está prácticamente el condensado de todas las interacciones que el ciudadano y el municipio actúan. Para un dictamen de uso de suelo, si ustedes ven en la línea que dice resumen, caso normal y caso especial, un ciudadano tarda alrededor de 56 horas en los días que ustedes lo puedan traducir, porque a veces pueden ser en tres días hábiles o esto se puede ir a siete días o a ocho días. Pero ahí el proceso habitual, natural, si el ciudadano cumple con todos los requisitos que le pedimos, son 56 horas. Si al ciudadano le faltó un documento o un requisito que cumplir, se vuelven más de 100 horas el trámite. Un total de siete interacciones mínimas, que es una interacción las veces que el ciudadano está enfrente de un funcionario público. Para alguien de la delegación son seis. Tú me dirás, ¿por qué menos? Porque, irónicamente, el municipio ha tratado de eficientar y tratar de que la gente de la delegación se ahorre una vuelta para TEPA. Sin embargo, el tiempo sigue siendo el mismo. Este es para un dictamen de suelo. Sin embargo, esa parte de la gente de las delegaciones, ¡uy! Se duplica en tiempos. Estás hablando de más de dos días, solamente condensando los minutos. Imagínense esas más de 48 horas a la hora de desgregarse. Estos se vuelven más de dos semanas. Ir por un dictamen de uso de suelo en Tepatitlán le cuesta al municipio, más o menos, hemos estimado, en 339 pesos por dictamen emitido. El ciudadano, si me recorres la pantalla, por favor, Eduardo. Cuesta 700, casi 700 pesos. Ahí está. Para el ayuntamiento, cada dictamen le cuesta 339 pesos. Para el ciudadano, alguien de la cabecera va a pagar 573 pesos y para alguien de la delegación, 582 pesos. Eso más el tiempo de espera. ¿Qué significa esto? Que a la hora de hacer abreviado todo el procedimiento, pues todos los números que les acabo de describir, que a lo mejor es una lluvia de cifras, se va a traducir máximo en 10 minutos. Prácticamente el dictamen de uso de suelo y la asignación de número oficial para el ciudadano se hace en tiempo real. Y uno de los avances que hemos querido hacer como municipio es avanzar más que Guadalajara. Guadalajara, al momento de emitir un dictamen a través de su visor, hasta ahí termina el trámite digital, porque el ciudadano tiene que imprimir ese dictamen y tiene que volver a las oficinas de la presidencia de Guadalajara por una firma y para pagarlo. Hemos hecho un estudio de impacto a la hacienda municipal y pues hemos encontrado que el ingreso por los dictámenes de uso de suelo en Tepatitlán no alcanzan ni los 150 mil pesos de ingresos al año. Y en el tema de asignación de números oficiales no alcanzan ni los 40 mil pesos. Platicando con la señora Presidente, pues con todo respeto, cuando uno ve lo que hacemos sufrir a los ciudadanos en tiempo, en vueltas, en permisos laborales, en ir y venir de la unidad Morelos a la presidencia o a las otras unidades, a las cajas municipales, con todo respeto, creo que no estamos cuidando los centavos y descuidando los pesos. Cuando nosotros tenemos una cadena de procedimientos tan tediosos, realmente desmotivamos la formalidad porque el dictamen de uso de suelo es el primer paso para ir por una licencia de giro o una licencia de construcción. Cuando tú le presentas todo este calvario al ciudadano de a pie y dice, oye, ¿todo esto es para el primer requisito, para ir por la licencia? Pues mejor me voy por la libre y pongo mi tiendita de abarrotes de una y ya si llega un día el inspector, pues ese día nos veremos las caras. En cambio, la mejora regulatoria procura eso, empujar la formalidad a través de simplificar trámites, hacerle más sencillo la vida al ciudadano y ahora sí, ir por los derechos o impuestos correspondientes per ti. Pensemos una calle que en su momento estaba vacía, había una finca, se le asignó al azar o más o menos al tanteo un número, pasan los años, la calle se pobla, se puede decir, y después empieza una numeración consecutiva correcta. Entonces, vemos que la finca primera quedó un poquito desfasada. Ese trabajo se hizo de una forma tanto de visita de campo como utilizando las tecnologías y hace un año cuando arrancamos Visor teníamos solamente 4 mil números oficiales higienizados. ¿Qué quiere decir? Que habíamos compaginado tanto el domicilio catastral verificado en campo con los números oficiales asignados. Si ustedes recordarán, no solamente fue de esta administración, pero administraciones anteriores habían intentado hacer campañas masivas para darles a los ciudadanos su número oficial. Pues bueno, hoy gracias a Visor prácticamente el 50% de las claves catastrales hemos higienizado sus números oficiales. Fue el primer gran paso y después compaginar todo ese mapa catastral con números oficiales higienizados, cruzarlos con los derechos, mejor dicho, con los usos de suelo permitidos. Y ahora sí, echar a andar todo este tema andamiaje de lenguaje de programación para que nuestro Visor, con tan solo un clic e ingresar algunos datos, el municipio tenga, el ciudadano pueda obtener tanto su asignación de número oficial en tiempo real y sin ningún costo, como los dictámenes de uso de suelo en tiempo real y sin ningún costo. Me gustaría, Eduardo, que elimináramos esa pantalla y nos fuéramos directamente a Visor para que los regidores lo puedan funcionar, lo vean funcionar. Esta es la página ordinaria que cualquiera ve al ingresar a Visor, ingresamos a nuestro mapa. Como ustedes saben, ingresamos en tiempo real a nuestro servidor, a la base de datos de Catastro. Al momento de darle clic al predio que ustedes elijan, inmediatamente en la pantalla se despliega el domicilio y la clave catastral. Le damos clic en Ver detalle e inmediatamente se despliega en su mano izquierda en la pantalla un menú donde viene primero una consulta de giros permitidos para ese predio, después el vínculo con todas las dependencias, o sea, el Visor es capaz de saber cuántos contratos de agua ha tenido ese predio, cuántas licencias se han pedido en ese predio. Y ya ahora tenemos el primer trámite en línea, que se llama asignación de número oficial. Al momento de darle clic al ciudadano, el Visor empieza a procesar la información y lo que nos tardábamos prácticamente una semana se hizo en los segundos que ustedes acaban de ver en lo que se cargó la pantalla. Este trámite, una vez que ustedes aprueben este reglamento, es prácticamente legal. A ver, ¿me cambiaste la imagen? Ah, se está cargando. Dejen que el zoom se resuelva. Prácticamente este es un tema que se hacía de forma manual. Si ustedes visitan la oficina de ordenamiento territorial ahí con el arquitecto Alfredo, pues hay toda una serie de procedimientos que seguir, desde Secretaria 1, Secretaria 2, Visita de Campo 1, Visita de Campo 2, hacer un croquis de forma manual. En TEPA lo hacemos literal, con reglas y compases, como lo hacíamos en la primaria. Hoy no. Hoy prácticamente el croquis se hace en base al mapa catastral. Se despliega la clave catastral, su zonificación, su ubicación catastral y su número oficial. En el caso este, en el que acabamos de generar, en el número oficial se pide verificar qué significa que ese predio no ha sido higienizado o no ha sido visto. Hay un desfase en su tema catastral y le pedimos al ciudadano que por única ocasión vaya a las oficinas para que terminemos de definirle su número oficial. De estos casos, ya les dije, hay 30,000. Hay otros 30,000 donde prácticamente puede decir la ubicación catastral Juárez 94 y abajo puede decir Juárez 94 otra vez. Quiere decir que está pareado o a lo mejor va a decir Juárez 96. ¿Qué le decimos al ciudadano? Bueno, que prácticamente hoy todos los documentos que tenga en Juárez 94 siguen siendo perfectamente válidos, pero que su número oficial en la cartografía oficial del municipio, pues corresponde a lo mejor al 96 o al 92. Aquí le damos toda la tranquilidad legal al ciudadano para saber exactamente cómo está su predio. Este es el primer trámite en línea. Siete días hechos dos segundos y cada documento de estos emitido, el municipio cobraba 63 pesos. Ahora bien, si nosotros nos vamos a generar un dictamen de uso de suelo, que esto es más complejo, pues bueno, le damos clic al predio donde queramos poner nuestro negocio, se desplegará un botón donde te pida generar tu dictamen de uso de suelo y ahí se aparecerá esa pantalla. Primer mensaje de nuestro visor. Hoy hay varias veces que generamos un dictamen de uso de suelo para darle vida a varias licencias municipales. Hoy por orden, platicando con la Oficialía de Padrón y Licencias, con ordenamiento territorial, nuestro visor va a generar un dictamen de uso de suelo por licencia. Y este es el primer aviso que se le da al ciudadano. Una vez que le damos OK, podemos ingresar los datos necesarios. Me gustaría, ahí está Eduardo llenando su nombre, que es el solicitante. Vamos a solicitarle un correo electrónico al ciudadano y posteriormente el ciudadano tiene que definir para qué quiere su dictamen de uso de suelo. Aquí están 344 giros blancos que están dentro de este reglamento que tienen en sus manos. Las categorizaciones son las de la Secretaría de Hacienda que atienden al Tratado de Libre Comercio. ¿Para qué? Para homogenizar los nombres de las licencias y de los dictámenes. Pequeño gran detalle, aquí fue un reto monumental. Quiero comentarles, señoras y señores regidores. Porque, por ejemplo, para generar un dictamen de uso de suelo para una estética, para un salón de belleza, imagínense cuántos nombres teníamos. Había barberías, salones de belleza, corte de cabello, peluquería, spa. Y al final del día era la misma cantaleta. Hoy no. Hoy tenemos que categorizar de forma oficial como se denominan ante la Secretaría de Hacienda. Pide una licencia para comercio al pormenor de carnes rojas. Esto quiere decir una carnicería. El ciudadano define cuántos metros cuadrados va a utilizar de su predio para hacer su negocio. Y una vez que agrega la cantidad de metros, lo carga. Y en ese momento, visor urbano le dice que el ciudadano envíe su solicitud. Al darle clic, nuestro visor genera la solicitud. Y esa solicitud genera un correo electrónico al buzón personal del ciudadano. El ciudadano en ese momento, ahí está el buzón del ciudadano, le llega un correo que al momento de abrirlo le dice, visor urbano te da la bienvenida, Eduardo. Hemos recibido tu solicitud para la generación de un dictamen de uso de suelo respecto al giro cultivo de cebada de grano para poder avanzar. En este caso era carnes rojas con la obtención de tu dictamen. El siguiente paso es confirmar tu identidad. Dando clic en el siguiente botón, confirma el ciudadano su identidad. Y en ese momento, el visor genera un nuevo correo electrónico al ciudadano. Y en ese nuevo correo, el ciudadano recibe su dictamen. Ahorita lo van a ver. Descárgalo. Prácticamente ese es el dictamen. Aumenta la imagen, por favor. Eduardo. Hazle un pequeño zoom. Bueno, ahí estamos viendo prácticamente, regidores, el dictamen de uso de suelo perfectamente legal. Tiene todos los datos que hoy mantiene el dictamen que ustedes, cuando lo solicitan, lo encuentran. Hemos abreviado un sinfín de requisitos que el municipio pedía sin necesidad alguna, que no estaban fundamentados, obviamente, ni en ley, ni mucho menos en reglamento. Pero que la costumbre había generado, pues, esos procedimientos, que eran lo engorroso, el traspaso de papeles de un escritorio a otro, y que hacían ir al ciudadano tantas veces, como lo hemos explicado, e incluso hasta pagar por tal. Aquí hay varios supuestos. Aquí este es el dictamen. Si lo recorremos un poquito para que ellos lo vean, Eduardo. En la parte central del dictamen aparece prácticamente si el dictamen es aprobado, denegado o condicionado. Quiero decirles que tienen que tener ustedes toda la tranquilidad, porque cuando el giro no corresponda al uso de suelo, el dictamen será denegado plenamente. Habrá otros dictámenes que tienen que pasar por un filtro si hay un proyecto de desarrollo urbano definitivo. Eso será condicionado. El visor es inteligente y, por ejemplo, en un predio que no tenga ningún metro cuadrado de construcción, si el ciudadano pide establecer una tienda de abarrotes, el visor se los va a denegar. ¿Por qué? Porque no puedes tener una tienda de abarrotes al aire libre, como tampoco puedes sembrar maíz en un lugar donde está construido. ¿Qué les quiero dar a entender? Que a los ciudadanos hoy en TEPA no se les van a negar los dictámenes de uso de suelo. Se les van a entregar, pero ya sea aprobados, denegados y condicionados. Y, sobre todo, en tiempo real y de forma gratuita. Esto, quiero decirles, me siento muy contento, estoy muy orgulloso del equipo con el que estoy trabajando. Esto es disruptivo. Ni Guadalajara se había animado a lograr hacer esto como lo vamos a hacer nosotros. El hecho de abreviar la firma electrónica y de condonar el ingreso por este tipo de documentos es inédito en el país. Quiero decirles que prácticamente ahorita el gobierno del estado está por mandarnos un convenio porque seremos el primer municipio que le generará a todos los funcionarios municipales su firma electrónica, tal cual como ustedes la conocen en la Secretaría de Hacienda, lo que le llamamos la FIEL. Pero esas son para términos fiscales. Hoy Tepatitlán será el primero que tenga firmas electrónicas para este tipo de simplificación de trámites. Hoy, ahorita está en un proceso de escaneado muy profesional el facsímil del arquitecto Eduardo y en el momento en que se generen estos dictámenes pues son perfectamente legales. Alguien me va a decir, oye, ¿cómo no los pueden falsificar? Cada dictamen tiene un folio que se genera en tiempo real. Hay un algoritmo que es inviolable y segundo un QR. Miren nada más lo que generamos nosotros. Ahorita si ustedes piden un dictamen de uso de suelo ya les dije lo que van a pasar y se les van a entregar. Pero si pasan seis meses, un año y a la hora de renovar su licencia municipal que tiene que ver con ese dictamen, ustedes como ciudadanos pueden ir a pedir una copia de ese dictamen. ¿Qué creen que pasa? Se le pide al ciudadano que pide una solicitud de información ante transparencia y empieza un nuevo procedimiento que tiene que ver con ir a expulgar cajas al archivo municipal para buscar el folio, sacarlo de aquella caja, volverlo a enviar a la unidad de transparencia que le conteste a la dependencia y después que la dependencia le diga al ciudadano que ya está en su oficina. ¿Cuánto tiempo pasó más de dos semanas y van a tener que pagar los ciudadanos? Hoy no. Porque con un dictamen de este tipo, con un celular, con un lector de QR, es perfectamente verificable dónde se encuentra, dónde va a estar concentrados todos los dictámenes que genere TEPA en nuestro servidor. En ese servidor que ustedes tuvieron a bien aprobar en esa megacompra de electrónicos, para eso es nuestro servidor. Entonces, imagínense todo lo que estamos simplificando. Procesos, procedimientos, y además tiempos y costos. Es un tema muy apasionante. A mí esta sesión, se lo pedí al síndico, me hubiera encantado que fuera presencial, porque verdaderamente es digno de admirar lo que vamos a estar a punto de aprobar. Segundo, me encantaría que esto lo conocieran todos los regidores de Viva Voz y de que cualquier duda tuviéramos esa interacción que siempre es más rica de forma personal. Traté de ser muy resumido, pero esto es lo que hoy con su aprobación estaremos a punto de dar a conocer. El día de ayer estuvimos en Ciudad Creativa Digital. Estaban ahí los coordinadores del gabinete y están asombrados por cómo TEPA ha logrado hacer esto. El 29 de marzo el señor gobernador arrancará un megaproyecto que es muy pequeño, pero es muy grande por el alcance que va a 60 municipios. Es un proyecto que se llama Visor Jalisco. Sin embargo, no tiene nada que ver con Visor Tepatitlán y Visor Guadalajara. Ellos le han dado el reconocimiento a nuestro equipo porque, como ya lo dije, pues hemos rebasado la capital del Estado en materia de mejora regulatoria. El reglamento en sí habla de todo este tema de simplificación de trámites, invoca la creación de un consejo de mejora regulatoria, genera procesos ciudadanos para empezar a indagar nuevos trámites que podamos simplificar de esta forma y, sobre todo, ya la cancha no la deja puesta porque una vez que hemos generado el número oficial de forma digital, el dictamen de uso del suelo de forma digital, crean lo que estamos a tiro de piedra para generar la primera licencia de negocio prácticamente de forma digital y de forma expedita. Y estas se las prometo, yo creo que para el mes de abril, porque creo que ya solamente nos quedaría el módulo de pago, esa sí se tiene que pagar, y el dictamen, el módulo de recepción de documentos, donde la gente va a tener que, como un Facebook, todos los ciudadanos de TEPA generarán su propio usuario, ahí van a cargar su CURP, su IFE, su comprobante de domicilio, y cuando ingresen a su usuario, las veces que ellos quieran van a poder solicitar trámites y jamás, nunca más les vamos a volver a pedir una IFE o una CURP, porque ya las vamos a tener sentadas en nuestra base de datos. Esto es un avance sin precedentes, me da mucho orgullo que sea en TEPA, que sea en esta administración, y que ustedes, como los verdaderos tomadores de decisiones, sean parte de este impulso a un cambio sin precedentes en la administración pública municipal. No sé si alguien tenga alguna duda. Adelante, Chacho, tiene mucho la voz. Muchas gracias, y buenas tardes a todos. Felipe, estaba, ya desde hace tiempo, me había metido ahí al tema de mi solo urbano, y mi primera pregunta tiene que ver con, ¿todavía no se cargan los datos de todos los lotes que están registrados ante Catastro, ¿verdad? Están las 80 mil claves catastrales cargadas. Te lo comento porque exclusivamente pues me metía a mi casa y no hay ninguna información y ya me había dado cuenta que tengo un doble número, es decir, el número que me habían dado al inicio y ya sé que ya es otro. De hecho, esto ya lo hemos platicado en la Comisión de Obra Pública en el sentido de, bueno, uno tiene la facilidad de meterse a internet o está en estos menesteres, pero la mayoría de la gente desgraciadamente no sabe que quizás el número oficial de su casa ya no es ese número oficial y yo creo que desde nosotros como gobierno debíamos de ser facilitadores. Obviamente no es para no es para el implano, es lo que estaba yo checando en mi solo urbano, es para la Comisión de Obra Pública y la Dirección de Obra Pública en el sentido de nosotros informar como gobierno a aquellas personas cuyo domicilio ya se cambió por por ordenamiento territorial y no hasta que como alguien en obras públicas me dijo algún día y no hasta que alguien tenga la necesidad de hacer algún trámite va a obras públicas y pues de una vez se aprovecha para informarle al ciudadano. ¿Qué tal si el ciudadano nunca tiene la intención de hacer un o de solicitar un servicio a la misma dependencia? Eso te digo pues lo estamos trabajando pero sí me llamó la atención que al meterme a este lote seguramente así hay varios más no aparezca nada de información al respecto a esto preguntaba Felipe. La verdad es un proyecto mucho muy interesante muy importante y como dices tú estamos a la vanguardia ¿no? Sí bueno no sé qué tan nuevo sea el fraccionamiento del que tú mencionas ahorita se están cargando alrededor de 50 proyectos definitivos de los últimos desarrollos en el tema de los números oficiales sí y creo que ha sido la pretensión no nada más de esta administración de varias hacer campañas masivas de información de nuevos números pero quiero comentarle lo que se suscitó la verdad hubo pánico escénico porque muchísima gente cuando recibió el nuevo número ¿no? aquí teníamos gente decía no manches ¿cómo que me cambiaron el número? si yo traigo un tema fiscal un tema jurídico mi IFE mi RFC tengo que cambiar todo entonces la gente se asustaba obviamente no teníamos esta bondad tecnológica y hoy quiero permitirme decirles que si queremos ahora ser muy proactivos con respecto a la gente ¿por qué? porque con todo respeto ya tenemos como darles tranquilidad si ustedes vieron la asignación de número oficial la gente está tranquila con el número que siempre ha tenido en mente que es y con el nuevo en la cartografía oficial entonces eso les da la tranquilidad de que todo lo jurídico fiscal sus INES y sus GIFES siguen teniendo la misma validez de siempre y no van a entrar en ninguna controversia hoy el visor abiertamente lo digo que abreviamos procesos y concentramos tiempos más de uno de ustedes yo creo y lo voy a decir abiertamente está pensando pues nos va a andar sobrando gente ¿por qué? pues porque había muchas manos que hacían esto y hoy el sistema lo simplifica pues bueno quiero decirles que no va a sobrar gente sino que sus atribuciones y sus actividades van a cambiar porque hoy en vez de estar atendiendo gente en el escritorio van a tener que estar en campo verificando los números que nos hacen falta ayudándole a Catastro a hacer Catastro porque a veces por hacer avalús no hacemos Catastro hoy por ejemplo el visor nos permite hacer lo que le llaman inteligencia o minería de datos porque en el momento en que alguien está pidiendo un dictamen de uso de suelo en una finca que según Catastro no hay construcción y el ciudadano ya anda queriendo poner un negocio pues como se llamó la novela ya el sistema nos dio una alerta y un pitazo para que Catastro vaya haga Catastro actualice la finca y ahora sí el ciudadano puede avanzar con su trámite pero ahí ya todos ganamos porque actualizamos nuestra base de datos Catastro hizo lo propio y en los dictámenes se siguieron haciendo entonces creo que sí Chacho ahorita visor también nos permite ver la falta de regularidad de muchas de las zonas de Tepa hablando tanto en delegaciones como en cabecera municipal hay delegaciones donde prácticamente la mitad es irregular y también nos permite llegar a focalizar ciertas acciones hay otros lugares donde pues está todo tan limpio que esto camina solito hablando del tema de las delegaciones siempre ha sido una máxima de esta administración lo mismo que haya para la cabecera hay para las delegaciones y quiero decirles que lo mismo va a poder sacar una asignación de número oficial o un dictamen de uso de suelo alguien de las aguilillas como alguien del centro como alguien de San José o alguien de Pegueros hemos trabajado con los delegados desde octubre se hicieron cuadrillas para que ellos con el personal de las delegaciones verificara números y cargáramos en la base de datos números limpios oficiales y hoy van a tener esa gran bondad de las delegaciones imagínate gente que entiendo no todos tienen internet entiendo no todos tienen el acceso para llegar a ahí pero pues abiertamente lo digo quien lo haga desde su casa va a hacer el mismo procedimiento si viene a la oficina y se lo pide a la secretaria porque la secretaria lo va a hacer en el mismo sistema miren cuando queremos sacar la visa se nos abre el mundo y el que no sabía internet sabe internet el que no tenía internet tiene internet el que no tenía compu se la consigue y hasta 200 dólares y todos caen al consulado entonces creo que aquí es solamente moldear las formas de hacer las cosas y creo que esto una vez que todos utilicemos el mismo sistema los ciudadanos van a empezar a apropiarse de los nuevos procedimientos que sin duda van a ser menos engorrosos no sé si alguien más tenga alguna duda Miriam quería el uso de la voz y después Víctor gracias Chava hola a todos buenas tardes yo nada más quería como dijeron hace rato digo ahora sí que felicidades Felipe por todo el trabajo y de verdad felicitar a todos los involucrados porque no me dejarán mentir Felipe fueron muchísimas personas muchísimo tiempo creo que fueron casi dos años casi dos años de trabajo qué bueno que TEPA ya lo tiene y felicidades a todas las personas que colaboraron personal del ayuntamiento a todas las dependencias que le dedicaron tanto tiempo pues que para que TEPA ya cuente con este tipo de tecnología y pues ojalá que funcione y acostumbrarnos todos los ciudadanos a que ya podemos hacer todos nuestros trámites por este medio felicidades sí ayer me estaban comentando en Guadalajara que de verdad están muy orgullosos de TEPA porque San Pedro Garza Nuevo León el municipio más rico de América Latina no lo ha podido hacer porque no confía en su capital humano querían que vinieran a verificarles del Silicon Valley los procedimientos que ellos están desarrollando y les iban a cobrar una millonada se me hacía muy mala onda por no confiar en su gente y sobre todo y a lo mejor porque tienen dinero lo derrochan pero nosotros pues fueron la incorporación de un equipo de geomática de primera aquí está el ingeniero Eduardo Armando Jorge y pues orgullosamente de TEPA creo que eso es fascinante adelante Víctor si gracias buenas tardes compañeros bueno pues aparte de los que ya los felicitaron este hace algunos años se me había ocurrido esa idea no se escucha no se escucha si 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 el avión no si se escucha iba a echar mal a Felipe por eso no escucha yo creo no si se escucha perfectamente conecta tus audífonos Felipe no aquí los estoy escuchando perfecto ah si si se escucha adelante adelante ahí ya 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 funcionó ya yo comentaba que este tipo de proyectos pues son muy pues muy buenos porque se concentra toda la información en un solo sitio y bueno como comentaban la población la traen de un lado para otro te falta esto te falta aquello entonces ya teniendo este sistema en operación pues va a ser ahorrar tiempos como lo comentaban y pues muchos trámites obviamente ya van a estar nada más tengo una pues un comentario en la cuestión no sé cómo lo hicieron ahí por eso la pregunta de los bueno existen las escrituras como tal la cuenta catastral igual el registro público de la propiedad pero hay en algunas escrituras no aparece el número como tal en documento entonces en físico si existe cuando si hay una escritura y hay otros bueno que son irregulares pero ya no pues ahí no sé cómo van a manejar los números oficiales o cómo están replanteando eso en el sistema bueno el tema de las escrituras quiero comentarles que el sistema es al final del día la carga final de la información que obviamente pasó por muchos procedimientos uno de esos grandes procedimientos obviamente es la notaría pero recordemos que tanto la notaría como el catastro están perfectamente vinculados cuando nosotros desplegamos el dictamen o la asignación de número oficial tú vas a ver que hay un concepto que se le llama superficie legal y es la que va a aparecer en la se puede decir en la escritura después ahí viene un cotejo con los planos catastrales y viene el cruce quiero darles toda la tranquilidad que la certidumbre catastral de nuestro visor es tremenda son 7 centímetros de diferencia lo que puede estar variando uno a otro entonces eso legalmente es totalmente permisible y no hay ningún tema ahorita hemos abreviado pedirles escrituras a los ciudadanos porque miren créanlo aquí yo me podría descocer dos horas platicándole todo lo que encontramos les pedíamos a los ciudadanos hasta un análisis de orina para ir por un dictamen de suelo o un una asignación de número oficial porque les pedíamos cosas que se supone ya teníamos o sea para qué les pedimos las escrituras que se supone que ya se registraron ante el registro público la propiedad y que ya pasaron por catastro perdóname en el caminito nadie se perdió entonces teníamos que abreviar muchísimos procesos y muchísimos procedimientos porque eso ya lo teníamos perfectamente planchado sin embargo para posteriores trámites como por ejemplo una licencia de construcción que sería el paso siguiente ahora sí vamos a tener que cotejar planos nuevamente con escrituras porque el procedimiento así lo obliga pero especialmente para la asignación de número oficial y para el dictamen de uso de suelo no había la necesidad de pedir pila de cosas que le pedíamos a la gente porque eran completamente irrelevantes y porque además no estaban sustentadas en ningún reglamento en el municipio era costumbre ok gracias Felipe adelante regidora Conchita gracias buenas tardes a todos nada más Felipe quisiera saber ya están todas las dependencias dadas de alta o nada más va a ser para catastro y cosas de licencias y construcción bueno le comento realmente más que dar de alta dependencias no realmente están todas vinculadas y ya están todas informadas de cómo hemos avanzado hasta el proceso que les acabamos de presentar hoy lo único que está listo en el sistema es la generación de números oficiales la dependencia encargada de hacer eso es ordenamiento territorial igualmente el dictamen de uso de suelos también depende de esa jefatura de ordenamiento territorial obviamente que un dictamen de uso de suelo ya tiene es un tiro de varias bandas porque al hacerlo manual pues tienes que pedirle visto bueno a b c d f g y h y j k hoy no hoy prácticamente todo eso el sistema lo hace de forma automática sin embargo por ejemplo padrón y licencias que va a ser realmente la dependencia que va a ejercer este reglamento que ustedes van a aprobar porque no es un reglamento para el implan no es un reglamento para nadie más que para padrón y licencias va a simplificar todo eso entonces ellos solamente tienen que acatar que el procedimiento vía digital es tan válido como un proceso manual una buena acotación y si me permite abusando del micrófono el hecho de que ustedes aprueben este reglamento no invalidan todos los procedimientos habituales como hoy los hacemos por eso con el hecho de aprobar este reglamento se valida lo que vamos a conocer como gobierno digital el gobierno manual sigue funcionando como viene funcionando obviamente que en la práctica pues todo el mundo vamos a hacerlo más fácil y lo vamos a hacer de esta forma pero todos los procedimientos habituales siguen perfectamente válidos para el que se quiera incurrir en el mismo procedimiento obviamente ya no les vamos a cobrar porque sería ilógico hacer un cobro indebido pero esto para tener su comentario todas las dependencias que tengan que ver con este tipo de documentos están perfectamente informadas y tienen que darle validez oficial a estos nuevos documentos una vez por ejemplo ya cuando lleguemos al tema de las licencias en línea bueno nuevas dependencias se incorporan porque hay por ejemplo la firma electrónica pues ya no solamente va a ser la del arquitecto Alfredo si en este caso sería la de la licenciada Araceli Preciado y así sucesivamente esa esa era mi pregunta si ya todo iba a funcionar o nada más esto y otra es que en el reglamento dice 180 días hábiles después de su aprobación ya estaríamos funcionando no bueno de hecho si ustedes tienen a bien aprobar esto hoy en su próxima sesión de Cabildo se enlistaría el punto y si ustedes me lo permiten la puesta en marcha de esto sería el 25 de febrero o sea prácticamente de este jueves de esta semana a los 8 días gracias bueno este no sé si alguien tenga un comentario nomás este ratificarles que este reglamento viene a a formar parte de los cimientos a la nueva era digital de gobierno digital que que ya está aquí encima de con nosotros debido a las tecnologías de información que cada vez nos van a permitir estar más cerca de los ciudadanos ciertamente es un gran inicio del cual nos tenemos que sentir orgullosos como bien dice Felipe y en un futuro pues a lo mejor el tramitar una licencia de construcción el tramitar una licencia de giro para un permiso para una tienda un permiso para una licorería pues todo se va a poder hacer de manera digital y en línea este y este este reglamento viene a ser el parteaguas puesto que establece el tema de las firmas digitales establece las mecánicas y las rutas de comunicación de los ciudadanos con el gobierno digital que realmente ahorita este es lo nuevo no es lo que viene para los gobiernos no nada más de México sino todo el mundo el tema del gobierno digital este es lo que está es es lo que nos tenemos que poner a la vanguardia y estarnos actualizando en ese sentido este en virtud de que ahora las cosas fluyen de manera electrónica de una manera más segura y este cada vez garantizan más la seguridad de la encriptación de datos yo de mi parte no sé si alguien tenga un comentario y ya podemos pasar a la votación bueno entonces les pido por favor que que levante su mano aquellos que estén de acuerdo en aprobar el presente reglamento este quienes estén a favor por favor a favor Chava gracias creo que se aprueba por unanimidad Chava me permite dar un comercial por favor adelante Felipe nada más de verdad es un avance cuántico y de verdad nos tenemos que sentir orgullosos ojalá que todas las fracciones representadas en el cabildo de cada uno de los partidos pudieran dar un posicionamiento el día de la sesión de cabildo en favor de Tepa créanlo que esto es un orgullo de ojalá que le puedan echar porras a Tepa el día de la sesión y cualquiera de ustedes que tengan a bien ir a limpar estos días para verlo funcionar para que tengan alguna duda documentarse para el día de la sesión con gusto lo recibiremos muchas gracias gracias Felipe entonces queda aprobado por unanimidad el reglamento de innovación digital y mejor regulatoria para el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco le pido a Mauricio que dé lectura al punto número cinco con su venia presidente claro que sí el punto número cinco es discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento para prevenir atender y eliminar toda forma de discriminación e intolerancia en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco muchas gracias Mauricio bueno este reglamento realmente surge si recuerdan hubo una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que fue girada a los 125 municipios del estado de Jalisco incluso hubo por ahí un acuerdo del congreso en el que nos invitan a establecer los instrumentos que eviten la discriminación con este tema van a recordar se acuerdan que nos señalaban de haber de discriminar a homosexuales ley a la a la comunidad lésbico gay homosexual este nos acusaban de que nosotros teníamos sanciones para aquellos que que manifestaban estas preferencias en su momento nosotros respondimos que pues obviamente como como gobierno municipal no lo tenemos contemplado como falta ni administrativa ni sancionatoria en nuestro bando de policía o en gobierno pero no fue suficiente y nos mandaron el exhorto que celebráramos y reglamentáramos de manera oficial la prevención y eliminar toda clase de discriminación e intolerancias en nuestro municipio de ahí que en el congreso y todos los demás municipios nos tenemos que apegar a esta disposición por la observación que hizo la comisión estatal de derechos humanos es simplemente demostrar con hechos lo que ya dijimos con palabras de que aquí no discriminamos a nadie ya que aquí no tenemos ese tipo de este de de conductas como un municipio ni nuestras autoridades representan un problema para ese tipo de preferencias sexuales entonces es para esto que es este reglamento que ya por ahí lo tuvieron en sus manos es darle simplemente la la formalidad adecuada para para poderlo subir al sistema y en en la cumplimentar la observación de que fuimos objeto por materia de de la comisión estatal de derechos humanos es cuanto nadie tiene comentarios creo que no entonces aquellos que estén a favor por favor les pido que levanten su su mano para poder aprobar este reglamento a favor chaval gracias regidor Luis Arturo nada más si todo es unanimidad se aprueba por unanimidad ya están cansados que acabo los puntos más gordos ya se fueron ya ahorita los que siguen son más rápidos no no chavo no te preocupes ok vamos a gracias vamos ahora este que le lectura al punto número 6 por favor Mauricio claro que sí regidor presidente punto número 6 discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular de proyecto de reforma al bando de policía y buen gobierno del municipio de Patitlán de Muelos Jalisco gracias en este sentido aquí tenemos nos acompaña Edgardo Padilla quien es el titular del área de Sipina quien se ha regulado por la ley general de los derechos de niños niñas y adolescentes hay unas peticiones con respecto al manejo y al tratamiento que se le da a los menores infractores puesto que al ser menores pues no podemos tenerlos en donde están las ahora sí que los infractores mayores entonces también hay ciertas recomendaciones que tenemos que tener al respecto y tenemos que delimitar el cómo vamos a tratar a un menor infractor puesto que no lo podemos generalizar junto con todos los demás adultos infractores le quiero ceder el uso de la voz para que nos amplíe la información Edgardo Padilla por favor si nos haces el gran favor gracias ¿qué tal? buenas tardes a todos ¿sí me escuchan? sí ok se escucha comentarles la inquietud sobre esta solicitud que se presenta como bien saben el sistema de protección integral de niños niñas y adolescentes está tomado por varios integrantes no es solamente la figura que yo ejerzo como tal sino está conformado por 30 dependencias tanto del gobierno municipal estatal y federal asociaciones civiles entre otras la intención de la solicitud que nosotros presentamos ante la comisión de reglamentos es que es una estrategia lamentablemente lo que fue el año 2019 y lo que alcanzamos a asistir a las escuelas del año 2020 a raíz de la pandemia hizo un diagnóstico en el cual nosotros queríamos percibir la problemática que se presenta en los menores de edad tanto en el consumo de drogas como la ideación suicida la discreción lo que es sobrepeso imagen corporal etcétera etcétera todas las cuestiones que hoy en día pues generan hasta cierto grado pues una cuestión dentro de una problemática de la salud mental en los menores incluso una problemática familiar social etcétera diversas dependencias del gobierno municipal en las cuales se encuentran servicios públicos municipales fomento deportivo arquecultura promoción económica protección civil y bomberos desarrollo humano y social seguridad pública SIPINA y el Instituto de la Juventud ¿con qué finalidad? la finalidad es la siguiente a todos los menores que sean infractores el reglamento de bando de policía pues bien lo sabemos pues están son impunes ante la ley al ser menores de edad por las cuestiones normativas que se manejan y la cuestión legal por lo tanto pues si hacemos uso de la razón cada vez que a un menor de edad se le detiene pues se procura que los padres de familia vayan y recojan la menor de edad por la infracción que cometió para que pues incluso pues se vaya a un lugar seguro que alguien se haga responsable de menor a través de todo lo que está sucediendo lo que se propone aquí es que cada uno de los infractores de la ley respecto al consumo de drogas respecto al consumo de algún estupefaciente de alguna sustancia que pueda o el vandalismo como tal que pueda generarle un maleficio al menor como tal y a su entorno el menor sea al momento de que la policía lo retire del lugar en donde está y los padres vayan y recojan que ese procedimiento habitual que tenemos hoy en día a los padres se les haga firmar una carta responsiva ¿en qué consistiría esta carta responsiva? una no los obliga legalmente a nada que esa es una cuestión aquí la intención no es obligar o sobrepasar y hacer un abuso de autoridad sino al contrario fomentar una recreación hacia el menor ¿desde qué perspectiva? pues la siguiente al momento que los padres firmen esa carta responsiva se hace responsable a los padres de familia de que el menor tiene que asistir a un taller de dos horas para reactivarlo realmente en la sociedad al menor infractor ya sea por vandalismo o algún consumo de sustancias y posteriormente a ese taller de dos horas haga diez horas de asistencia social la intención o el término asistencia social tal vez se pueda hacer referencia a que pensemos que lo vamos a poner a juntar la basura del río o que lo vamos a poner a limpiar las calles y pues no la intención aquí es que las reuniones que estuvimos generando entre las dependencias que participan en este proyecto y su servidor era que ofertáramos lo que tenemos como gobierno municipal en el caso del fomento deportivo que tiene 18 escuelas deportivas que se ofertaran esas 18 escuelas deportivas y que la asistencia social traeciera referencia que el menor fuera 10 horas a alguna de esas 18 escuelas deportivas hablando de arte y cultura por ejemplo arte y cultura también cuenta con talleres tiene escuela de música etcétera etcétera todo lo que ofertamos como gobierno municipal se lo podamos ofertar a los menores de edad y cumplan 10 horas aquí si estamos facultados legalmente la ley general de los derechos de niñas y adolescentes hace referencia sobre un protocolo que existe en el cual cuando un menor de edad comienza a hacer este tipo de faltas el procurador de protección del menor es una de las figuras que mantiene el DIF como tal debe ir a hacer un diagnóstico presencial al hogar del menor para ver el por qué está sucediendo estas cuestiones entonces el proceso será el siguiente si el menor es detenido por algún consumo de alguna sustancia vandalismo etcétera el siguiente paso es los padres firman la carta responsiva llevamos al menor a que cumpla sus dos horas de taller que se le va a brindar por medio del Instituto de la Juventud posteriormente a eso sus diez horas de asistencia social ojo si llegaran a fallar en esta cuestión los padres de familia o el menor obviamente no podemos generar ninguna cuestión legal sobrecargos sobre ellos pero si podemos darle seguimiento al protocolo que demarca la ley general de derechos de niñas y adolescentes que es que el procurador de protección vaya y visite el domicilio del menor para ver las condiciones en las que está viviendo entonces lo que se propone con esta modificación de reglamento para que se solicita como tal es eso que a los menores detenidos que es el proceso que habitualmente se hace pues le generemos una nueva probabilidad o una nueva actividad donde pueda generar y mejorar sus actividades que pueda incluso conocer este otro tipo de actividades para en vez de estar viendo al vandalismo o dirigirse a la cuestión de las drogas consumo de alcohol consumo de tabaco etcétera pues que lo dirijamos a actividades que le vayan a dar un pleno desarrollo en su vida como tal entonces se estuvieron trabajando algunas mesas de trabajo incluso los servidores públicos que participamos en esto acordamos algunas actividades como ya lo mencioné fomento deportivo oferta a sus 18 escuelas deportivas articultura propone sus talleres protección civil y bomberos de igual manera es una dependencia que tiene práctica de talleres toda esta cuestión de igual manera incluirlo así con todas las dependencias que corresponderían entonces primero antes que nada lo que arrojó ese diagnóstico del que les hablo al inicio si es son cifras alarmantes ¿por qué? porque pues lamentablemente el mapa de TEPA en la cuestión de consumo de drogas en menor de edad haciendo obviamente hincapié que el consumo de drogas incluye el alcohol y incluye el tabaco obviamente hay drogas más fuertes que esas pero también lo incluye está en rojo si acaso una colonia se escapó del rojo o dos y quedaron en amarillo o sea si vemos ese contexto viéndolo en colores que será como la cuestión que estoy manifestándoles a ustedes es ver que estamos en una cuestión alarmante ahora si volteamos a ver de igual manera ese mismo mapa hablando de la tendencia suicida de igual manera está en rojo y si somos conscientes sabemos que las drogas es uno de los factores que detonan el suicidio en los menores de edad o personas adultas mayores entonces lo que se procura aquí es que el menor genera una conciencia en los padres de familia genera una conciencia en el menor de edad de que el consumo de drogas no lo va a llevar a tener una vida plena no lo va a llevar a tener una vida tal vez no lo va a llevar a tener por varias facultades que lo pueden privar de tener una cuestión otro dato estadístico severo es que pues el 90% de los menores de edad que consumen antes de los 17 años alguna sustancia 93% de efectividad de que a lo largo de su vida lo va a llevar a cabo ese consumo de esa sustancia entonces aquí lo que se procura es prevenir y accionar al mismo tiempo pero accionando reactivando los menores dentro de su falla no haciéndolos sentir como que estuvieron mal sino que tienen una nueva oportunidad y que esa oportunidad que tienen se la estamos brindando como gobierno municipal con todas las cosas que tenemos para brindarles ¿qué creo de los pros de toda esta cuestión es no nos genera ningún gasto como gobierno municipal esa es una cuestión o sea no va a ser una cuestión que se tenga que modificar ningún presupuesto o las arcas de alguna de las dependencias tengan que direccionar alguno de sus dineros para que se ejecute sino que simple y sencillamente es una reorganización de una estrategia para que se haga de la cual ya se habló con todas las dependencias que van a participar y están de acuerdo e incluso ya tienen hasta su directriz de cómo ejecutar las acciones que proponen entonces considero aquí que esto es una una labor de conciencia en conjunto primero ustedes como nuestros representantes dentro de este honorable ayuntamiento como tal ahora una cuestión de conciencia como servidores públicos posteriormente como ciudadanos como padres de familia y menores de que pues el consumo de drogas de un menor no le está trayendo nada positivo a su vida entonces es por eso que se solicita este cambio o esta reforma dentro del reglamento de mando de policía o en gobierno para intentar qué va a pasar hasta que no midamos si esto funciona no sabremos si realmente esto es un ejercicio que de verdad valga la pena pero considero que de verdad el intentarlo es el primer paso para darnos cuenta de si sí o si no va a funcionar entonces es eso el punto que dentro de lo que es el sistema de protección integral traemos en mente y que le solicitamos a ustedes la reforma como tal de este proyecto para que pues los menores de edad como ustedes lo saben pues los logremos sacar de ese círculo vicioso de ese tipo de temas porque pues a veces el niño tiene el alcance de las drogas por medio de los padres de familia pero pues hay veces que el niño tiene más conciencia que el padre de familia y como dice un dicho pues abonarle a los adultos que ya son personas que tal vez se sienten destrozadas entre comillas a un menor que está empezando todo su proceso de vida pues creo que si podemos sembrarles una semilla a los menores de edad y más si son semillas que le pueden traer frutos positivos a su vida como lo es el deporte lo es el arte son las actividades fuera del ocio productivas para su vida ok alguien tiene algún comentario al respecto bueno si no tienen más que comentar entonces sometemos a votación a votación y ya el Instituto de la Mujer se migró, o se pretende, se migra a una oficina aparte por recomendación misma de la Comisión de Derechos Humanos e incluyendo con esto el tema de la Cámara. Está por consolidarse, nada más están adecuando las instalaciones, porque lo que sí nos observó la Comisión es que no debe de estar junto con otras... Debe de estar aislado, en pocas palabras, no debe de haber más gente alrededor. Debe de estar totalmente aislado la oficina para ese tema y es por eso que se va a reubicar todo lo que es el Instituto de la Mujer. Ahí hay otras dependencias, ¿se van a reubicar todo para poder dejar nada más la Cámara ahí? Se va a apartar para dejar al puro Instituto de la Mujer en un solo lugar. Es lo que se está pretendiendo hacer. Tuvimos una visita a la Comisión de Derechos Humanos la semana pasada y ya se están haciendo los trabajos necesarios. El área de servicios municipales ya está haciendo las actuaciones necesarias para dejar completamente independiente el Instituto de la Mujer de las demás dependencias. ¿A dónde cambian al Instituto de la Mujer? Ahí mismo, ahí mismo en la central, ahí mismo en uno de los locales de la central. Se van a hacer unas adecuaciones ahí. Ahí mismo, nomás aparte. Ok. Gracias. Entonces, creo que ya lo votamos. Chacho, ¿ya va a comentar algo? No, ok. Entonces, como ya me perdí el sentido del voto, lo volvemos a repetir, por favor. Les pido levantar su mano, por favor. Gracias. Todos se aprueba por unanimidad, Mauricio. Llámenos. Sí, los siguientes dos puntos son de seguridad pública. No sé si está conectado el licenciado Alejandro. No, no aparece conectado. Ah, sí, ya. Entonces, si tienen a bien, doy lectura al punto número 7 y 8 consecutivamente, y ya nomás cuando pase de cada punto a cada punto nomás que manifieste el título. El punto número 7 es discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del reglamento de seguridad pública y tránsito del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco, y discusión y en su caso aprobación en lo general y en lo particular del proyecto de reforma al reglamento del servicio profesional de carrera del municipio de Tepatilán de Morelos, Jalisco. Gracias. ¿Quién tiene abierto el micrófono? ¿Qué andan hablando de campañas? Aquí no hay campañas. Ya están listos para la campaña, ¿cuál es? Sí. Aquí no hay campañas. Aquí hay puros reglamentos. Bueno, en estos reglamentos que estamos solicitando un proyecto de reforma para el reglamento de seguridad pública y tránsito del municipio de Tepatilán, así como el reglamento del servicio profesional de carrera, a grosso modo les comento que había unas reiteraciones con respecto al servicio profesional de carrera del reglamento y la separación, o bueno, no es la separación, la integración de la policía vial como tal y las figuras que estaban manifestadas de una manera diferente a lo que actualmente estamos considerando. Anteriormente hablaba de un reglamento de seguridad pública y tránsito municipal, entonces ahora lo dejamos como puros seguridad pública y comisaría vial forma parte de este reglamento y el bando de policía de buen gobierno venía repetido, aunque ya existía aparte, digo el bando, el servicio profesional de carrera, aunque ya existía en un documento aparte, estaba reiterativo en el mismo reglamento de seguridad pública, entonces lo que se hizo fue eliminar todo lo que es el servicio profesional de carrera de ese reglamento para no hacerlo tan gordo y dejar aparte ya el servicio profesional de carrera y reconocer las figuras que actualmente están operando en el municipio, como es la policía, el comisario de policía vial y el comisario de seguridad pública, porque anteriormente le llamaban director de seguridad pública. Entonces, estas cuestiones de forma son las que en mayor o menor medida son las que más representan una modificación. Y la integración, además, de la unidad de víctimas, ahora con el tema de la protección a la mujer, la unidad de detención a víctimas a mujeres con temas de violencia tiene que integrarse y formar parte también de la seguridad pública y de las figuras que están aquí apareciendo. Esas son a grosso modo las modificaciones, pero aquí tenemos también al licenciado Alejandro, por si tienen cualquier duda, que nos pueda dar un poquito más de luz al respecto. Gracias. Adelante, aquí tenga alguna pregunta para el licenciado. ¿Nadie? ¿Nadie tiene dudas? Perfecto, así me gusta. Vámonos, Recio, entonces. Entonces, les pido, quiero comentarles nada más que en las reformas que se le están dando al servicio profesional de carrera se están actualizando algunas cosas, sobre todo como el nivel de preparación del policía. Anteriormente era secundaria, ahora se está estableciendo ya el nivel medio superior, que es la preparatoria, que ya lo veníamos manejando como requisito, porque la ley de seguridad pública lo solicita de esa manera, pero nuestro servicio, nuestro reglamento de servicio profesional de carrera no estaba actualizado. prácticamente lo adecuamos y lo actualizamos a lo que marca la norma en la ley de seguridad pública del Estado de Jalisco, ¿sí? En cuanto a los requisitos para poder formar parte del cuerpo policíaco, este, en el, la duración de la formación de un policía, ¿sí? Y, este, y alguna derogación por ahí de un artículo, son mínimas las adecuaciones del servicio profesional de carrera. El reglamento, pues, como les digo, le dimos una forma un poquito más esbelta, un poquito más digerible, más cortita, sin tanta paja, y prácticamente es lo que queremos aquí aprobar. Entonces, yo les pediría, si están ahorita de acuerdo, en votar, aprobar en lo general, en lo particular, el proyecto de la reforma del reglamento de seguridad pública y tránsito municipal del municipio de Tepatitlán. Les pido que levanten su mano quien esté de acuerdo, por favor. A favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Y, el último punto que está aquí, de los, de discusión y aprobación, es el servicio profesional de carrera, con las modificaciones en general que les acabo de mostrar y que ya tienen ustedes en su, en su poder, de manera digital. Quien esté a favor, por favor, les pido que levante su mano. A favor. Gracias. Perdón, no entendí, ahí no entendí, me puedes repetir, no entendí lo que estás, no lo entendí, puedes repetirme lo que estás poniendo, votación, porque no entendí, decías que lo tenemos, pero cuál, es que nos mandaron tantos juntos que quiero saber cuál. El último, el reglamento del servicio profesional de carrera, del municipio de Tepatitlán de Moneros. Ok, ya, es que la verdad, ahora sí fue demasiado juntos, no sé, mejor hubiéramos sesionado diferentes, porque, sí estuvo como que mucha información junta. Sí, una disculpa de antemano, teníamos atrasada esta comisión, porque estábamos precisamente reuniendo todos los elementos, y de repente se consolidaron varios, el que teníamos bien atrasadísimo, era el del tema del área de Sipina, sí, sí lo teníamos completo desde el año pasado, y, pero estábamos complementando lo demás, pues para meterlos todos en la comisión. Entonces, quien esté a favor de aprobar el servicio profesional del reglamento, el servicio profesional de carrera del municipio de Tepatitlán, les pido que levanten su mano, por favor. A favor, Chava. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. Entonces, damos, damos lectura al punto siguiente, que es puntos varios, no sé si alguien tenga algún punto vario. Creo que hay como ocho, Chava. ¡Ay, no! No, Conchita, no, 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 ni Dios lo mande, hay mucho que hacer. Este, bueno, no habiendo más que tratar, siendo las 15 horas con ocho minutos del 16 de febrero de 2021, damos por terminada la 16ª sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Reglamentos y Vigilancia. Muchísimas gracias por su tiempo, porque les agradezco que me hayan aguantado el cambio de horario, muchísimas gracias. Este, y, ¿saben qué? Sí, vamos a ver cómo le hacemos para recabarle las firmas, ¿no? Para poder subir los más puntos que se puedan en esta, en esta comisión, en esta, perdón, en esta sesión de ayuntamiento. ¿De acuerdo? Una, dígame. Una, este, sugerencia, si no urgen, la sesión va a ser muy larga, y hay varios temitas. Entonces, este, si no urgen, vamos dejándola, ya está sesionado, lo que no urga, vamos dejándola para la que sigue. Puedes recargar, recargar las firmas y hacerlo, pero creo que esta sesión es muy larga, y los temas también son importantes. Ahorita voy a ver con Lucía, hay dos puntos que sí urgen, uno de ellos es el de visor, ¿sí? Este, y quiero ver el de disciplina. Eh, voy a valorar, no meter todos, para no engordar la sesión de Cabildo. Es lo que voy a ver ahorita, qué tan grande está con Lucía, este, y obviamente la idea es no, no engordarla y mejor dejarla para la siguiente, pero sí subir lo que sean indispensables, subir en esta, tal vez uno o dos puntos, ahorita lo reviso, y este, y ya, ya les comento. Sí, si se necesita, no importa. Pero que hay 33 puntos, creo. ¿Mande? Es que hay que ver qué tan, qué tan. Sí había unos puntitos que hay que verle, porque sí va a haber unos puntos de, de diálogo y. Esos son los que atrasan, entonces es lo que quiero ver, a ver qué tanto, qué tanto nos puede retrasar, pero ahí les, les mando a recabar la firma para ver, lo que pueda meter, lo voy a meter y lo que tenga que meter, sobre todo lo que urja. Lo que no, nos esperamos en la siguiente sesión, sin ningún problema. Ok. Otra observación, en los documentos que nos mandaron, decía que, o sea, como que ya lo, ya lo habían realizado, y como que ya iba a subir a sesión, o que ya estaba aprobado, nada más que tengan mucho cuidado de cambiar ahí, porque decía, en la sesión del jueves, y no va a ser el jueves. Entonces, en la redacción arriba, para, para que no se vaya a ir así, es a lo que me refiero, ¿eh? Sí, muchas gracias. Para que no se vaya a ir así, que sí se haga la observación, porque ahí decía que, aprobado en la sesión de cabildo tal, tal, tal. Lo que pasa es que esos documentos son posteriores a, ya una vez que se aprueban en la sesión, se tienen que modificar todos esos encabezados, para poderlos publicar, en nuestra gaceta, y en nuestro portal. Sí, le agradezco mucho el comentario. Para que no se vaya a ir, por error, algo así. Muchas gracias. Gracias, gracias. Rigo, se quedó así como, ay, no estás free, gracias.